Buenas noches. Mañana es la reunión del llamado consorcio coordinador, que es donde se fijan las tarifas del metropolitano y donde tienen mayoría los concesionarios, los transportistas. Hay una reunión con la Municipalidad de Lima en ese marco, para tratar de buscar una solución al tema de la subida de los pasajes. Bueno, pero el asunto en realidad debería ser muy sencillo. Bueno, ¿hay o no hay un estudio que demuestre que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos? Nosotros hasta ahora no hemos podido conseguir ese estudio, parece que sí existe. Supongo que mañana lo presentarán los transportistas y es un asunto de matemática, de aritmética. Si los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, entonces hay que subir la tarifa, tan sencillo. O hay que resolver los problemas que impiden que haya mayores ingresos. Por ejemplo, el tema de las rutas alimentadoras, la competencia en la zona de las rutas alimentadoras, la competencia que no debería estar de acuerdo al contrato original. En fin, son asuntos que deben verse y que deben resolverse, pero tratando de evitar que la política termine dominando el tema, ¿no? Y la política es inevitable considerando que el proceso de revocación está en marcha. Bueno, hay una polémica acerca del tamaño de la clase media en el Perú. La clase media es el fenómeno histórico nuevo de los últimos años, de la última década, dos décadas, digamos, en el país. Con el crecimiento económico hay una clase media nueva, emergente. Pero hay discusiones acerca de su tamaño. El diario de gestión, por ejemplo, insiste en que es de 20% interpretando un informe del Banco Mundial. Pero el portal informativo Lampadia.com ha vuelto a la carga hoy día con un gráfico que ya había presentado que representa lo que el informe del Banco Mundial señalaba. Y tenemos ahí el gráfico y de acuerdo a la nueva línea de pobreza del Banco Mundial, que la establece a partir de los 4 dólares diarios, en la línea de pobreza del INEI, es 2.25. Habría 31% de pobres en el país y los demás son no pobres, dentro de los cuales la clase media consolidada serían 28.9% y no 20%, como aparentemente estaría señalando gestión. Y la población vulnerable, que es una clase media no consolidada todavía, 40%. En total 69%. El BID está traciando en el tema del Banco Interamericano de Desarrollo, señalando que 6 de cada 10 peruanos pertenecen a la clase media que está emergiendo en el Perú y que contribuye al desarrollo económico del país. Es decir, un 60%. Vamos a estar precisamente con Fidel Jaramillo, que es representante del BID en el Perú, para hablar de este tema y para hablar también y sobre todo quizá de una encuesta de innovación que se acaba de realizar, de innovación en el sector manufacturero, que es una medida que no se tenía en nuestro país acerca de hasta qué punto las industrias manufactureras están innovando, investigando, invirtiendo en innovación e investigación. Es algo fundamental, como sabemos, y los resultados son interesantes. Son interesantes, los vamos a ver más adelante en el programa. Vamos a comenzar con Francisco García Calderón, quien es presidente de uno de los comités de proinversión, de prointegración, de proinversión, que es el que tiene que ver con todo lo que es carreteras, carreteras, ferrocarriles, etcétera, y con él vamos a tratar de profundizar un poco el tema de la línea 2 del metro. Sigue habiendo una discusión acerca del monto, acerca del trazo, y este es un proyecto que se supone que va a ser ya convocado, licitado a partir del 28 de julio del próximo año, pero la pregunta es si realmente está siendo bien planteado o no. Hay mucha polémica sobre este asunto y sobre eso vamos a conversar más adelante entonces, o después de la pausa, con Francisco García Calderón. Regresamos.